El tema del día de ayer fue la destitución de Ronald Koeman del cuadro de Barcelona. Luego de esa derrota ante el Rayo Vallecano, era algo que ya estaba contemplado, como lo mencionan muchas personas de los medios españoles, para el día jueves esa destitución, pero se adelantó debido a ser resultado. Sí, yo creo que se tardó mucho, ¿verdad? Y yo te voy a explicar por qué. Porque a veces estas destituciones de los técnicos pueden ser diferentes motivos, ¿verdad? No estoy hablando del caso específico de Koeman, sino que las decisiones que los directivos toman para la terminación del contrato de un técnico. Pero yo creo que en el caso de Koeman estaba más que claro, el equipo no estaba jugando a nada, él estaba demostrando demasiadas irregularidades en sus decisiones, con ciertos jugadores, era de esos técnicos, asumo por todo lo que yo le he dado seguimiento grosero con ciertos jugadores, cuando se le metía a este, no, no le importaba y si lo tenía que aplastar, lo aplastaba. Y si era otro jugador que a él le caía bien, era totalmente distinto. Y lo hemos visto a través de su trayectoria, cómo ha sido, cómo ha salido de los equipos, con problemas serios con ciertos jugadores. Por ejemplo, con este Joaquín, jugador del Betis, que es una de las figuras más importantes del fútbol español, ya es un jugador mayor, ya está en su último torneo, pero es un jugador con un carisma y un peso mediático en España bien grande. Y él siempre se expresó mal de Koeman, porque Koeman con ellos los trató mal. Camizales, el portero del Valencia, Aldelda también, si no me... Adelardo, Aldelda, no sé. Aldelda, sí, el central. También salió peleado. Ahora, por ejemplo, acá están en pretemporada y sacó al acollado, al acollado, que era el capitán, dos años del barca B, que había clasificado ya a la última instancia para ver si subía a la categoría siguiente, que ya es la de ascenso antes de la mayor. Y si lo sacó, el muchacho lo quisieron prestar al bruja, ya estaba todo hablado, pero el bruja se quería quedar en propiedad con el jugador. Entonces él dijo, no, porque yo quiero, y Barcelona también, porque es un jugador que tiene una calidad. Para mí, en este momento, le serviría mucho más que el mismo Coutinho, porque tienen el mismo perfil, el mismo físico, con la diferencia que este tiene confianza, porque es jugador del Barcelona y es ídolo de la afición del Barcelona. Coutinho no. Entonces ese hubiera tenido el apoyo. Lo sacan de donde estaban y después no lo dejan regresar cuando se cae esta negociación, a pesar que el club tampoco quiso soltarlo del todo. A última hora lo prestan a un equipo, creo que era el Southampton de Inglaterra, y por cuestión de minutos se cerró la ventana y ya. Entonces el muchacho se quedó sin jugar estos seis meses. Ahí está entrenando con el primer equipo sin poder jugar. ¿Todo por qué? Porque el técnico dijo, no, como con Ricky Pui, que no lo tiene, pero no lo mete. Como de, como bueno, hemos visto la expresión. Este, Jorick. Sí. Sacó un tuit bien, bien fuerte, ¿verdad? Diciendo que ya era tiempo que dejaran ir, ya saben qué, va la M. Entonces, si te das cuenta, fue un técnico que no sabía gestionar las relaciones con los jugadores, que al contrario, era demasiado cruel. Y sin embargo, trae a su compatriota, este Luke Tellón, que ese, te juro que yo creo que ni a quién encontraría equipo. Más maleta, que a saber qué, si son de esos jugadores que no saben ni parar una pelota. Y es la verdad, disculpame, Emiliano, no saben ni parar una pelota. En algo estamos de acuerdo, que Luke Tellón para Barcelona no era. Pero al Sevilla le servía. Al Sevilla lo tenía de tercer delantero, ya no lo pundían ni lo pundían. Pero le servía. ¿Cómo lo va a servir si metió dos goles todo el año pasado? ¿Dónde está la utilidad de un jugador así? O sea, es que hay que seguirle la carrera, hay que seguirle todo eso. Es un jugador que vino cada vez en menos, 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 menos. En ese estado del jugador. Lo que es, que era holandés. Entonces, tú no puedes tener un técnico que venga a un equipo, más que a un equipo de esa dimensión, a querer manejar como que es de él el equipo. El equipo no es de él. Ese es el problema que comitan muchos técnicos. Igual que acá. Mira que acabamos de presenciar el problema entre el Toto y el Tutuca. ¿Se dan por qué? Por las actitudes de los técnicos a veces. Mal gestionadas. No puedes decir que en algún momento no tengan razón. Pero tú no puedes gestionar una relación con un jugador de esa forma. Y él gestionó, no una, varias relaciones con varios jugadores importantes del equipo. Mal. Y encima después, ¿qué? Te hace de línea de cuatro, te pasa de línea cinco, que eso es prohibitivo en Barcelona. Prohibitivo. Porque ellos tienen su esquema bien, que van desde chiquitos hasta llegar al primer equipo. Y después te lo descomponía todo. Porque estaban, de repente, estaban con línea de cinco y te cambiaba. Hubo, donde empezó el debacle del Barcelona, que si ganaba ese partido, creo que era contra el Granada, pasaba a comandar la liga y lo terminó perdiendo. Los tres primeros cambios fueron defensas. Explícame tú eso. Necesitando ganar el partido, con cinco cambios, los tres primeros defensas. O sea, vos te decís, bueno, ¿y qué tiene en la cabeza? Nadie entendía a qué apostaba. Y hoy, pues ni modo. Así que yo, en los personajes, conté. No, y todo es como conté. Pero es que eso es lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que Messi eclipsó a todo lo que vino detrás. Pero la imagen de Koeman en Barcelona era bien importante. Era el póster. Con el gol de él, ganan la primera Champions en su historia. Pero fíjate, Emiliano. Y fue un jugador espectacular como defensa. Sí, pero es que, mira, eso pasa. A veces uno comete esos errores. Yo lo cometí también cuando traje a Alejandro Curbelo como técnico. O sea, uno piensa en ellos porque, bueno, creen que se merecen la oportunidad y todo eso. Y a veces los jugadores creen que están más capacitados de lo que realmente están. Sí, y es la verdad. En eso estoy de acuerdo. Entonces, él vino. Conozco a mi raza. Y fue un fracaso total. El primer torneo yo lo aguanté precisamente porque además le tomé cariño. Y me hizo cambiar medio de equipo. Yo te puedo traer para un programa a todos los jugadores que quité y todo lo que contraté. Que era como un niño. Yo le mencionaba un nombre de jugador. Yo lo quiero. Pero como que era un niño levantando la mano a un profesor. Le dimos gusto. Y el equipo igual no funcionó al siguiente torneo. La misma afición. Yo tengo ahí un tuit donde decía que no se perdiera la imagen y el prestigio que había ganado como jugador. De hecho, hace poco. Hoy con Coman lo pusieron de ejemplo. O sea, claro. Está el cariño que le tienen a él como jugador. Pero como técnico es otra cosa. Y el problema es que a veces se mezclan a dos cosas. Eso no es lo que hay que hacer. No hay que mezclar una cosa. Como jugador sigue siendo un ídolo reconocido y querido. Pero como técnico la realidad es que las cosas no funcionaron. Y no funcionó para Coman. Bueno, ya nos despedimos. Recuerda mañana nuevamente a las 12 de la día con mucha más información en los ex del fútbol. Y con mi equipo. La autoridad, el romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa...